¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, iba a decir bienvenidos a Priviet Volley, no sé por qué, no sé por qué iba a decir bienvenidos a Priviet, no sé, no sé por qué iba a decirlo, pero bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad, o buenas noches ya a toda la comunidad de Sobre la Net, hoy 9 de diciembre, y siendo exactamente las 7 y 13 de la noche, iniciamos esta transmisión. Mi nombre es Raquel Catalina, y como siempre, estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. ¿Qué tal, Raquel? Buenas noches. Buenas noches a toda la comunidad de Sobre la Net, que ya nos está dejando saludos, que todos están emocionadísimos hoy con Sobre la Net. Hay mucha emoción, yo diga. Sí, sí, saludos a Jorge Luis, a Dixiño, a Ingay, a Víctor Manuel, a Euclides, a Freddy, a Patrick, a Javier Orlando, a Miguel Arriola, a Osa, Antonio Samán, a Juan Salinas. Muchísimas gracias por esperar, bueno, esperar que termine el partido de la Copa Nacional para poder salir en vivo, lógicamente. Y hoy día tenemos una notición espectacular, porque al fin, al fin, sabemos a dónde se va Ángela Leyva, y al fin, podemos decirlo. Así es, Tony, nosotros teníamos, bueno, vamos a contar un poco la historia. A nosotros hace un tiempo nos escribió una persona que puede, o sea, que es un amigo, que puede ver un poco cómo se van moviendo los transfers. Y él nos soltó la noticia hace un par de semanas, pero con Tony, como el transfer todavía no había avanzado, no lo queríamos decir, pero sí teníamos muchas ganas de comentarlo. Sin embargo, respetamos un poco que tal vez Ángela no quería decirlo, o el club le había dicho que se espere, no sabemos. Pero en realidad ya como vimos que movió un poco el transfer, lo decimos de una vez, Tony, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, desde que hicimos la previa de a dónde se podría ir Ángela Leyva, estuvimos vigilando bastante las ligas de las que estuvimos hablando. Porque, para los que vieron la última vez que conversamos acerca de Ángela Leyva, evaluamos cuáles son las ligas a las que podía llegar, basándose en cuáles son las ligas que todavía estaban aceptando transfers. Y esta liga era una de ellas que estaba aceptando transfers. Pero también le acertamos en otra cosa que no sabíamos en ese momento, que ella llegaba a reemplazar a una jugadora que por alguna razón no había podido concretar su pase con el club. Nosotros pensábamos que era porque estaba lesionada, pero en realidad era por otra razón. Y bueno, hemos esperado bastante y ya, en realidad, Ángela Leyva también, sin querer queriendo, ya dio bastantes indicios en Instagram, por ejemplo, porque ella le dio like al club. Y ya está dando like a fotos. Sí, sí, sí. Y yo sé que nosotros decimos, por ejemplo, lo de Daniel Urueña no es oficial solamente porque le ha dado like al club, pero ya hay bastante información de que se va a este club. Así que, bueno, le estamos haciendo larga a nosotros también, ¿a qué pesado? No sé, somos bien pesados. Bueno, gente, sí, miren, Ángela se va a Rusia. Tiene un transfer iniciado para jugar en el club Genisei, ¿no? Bueno, ¿qué puedo decirles de este club? ¿Qué puedo decirles de esta liga? Un montón de cosas, la verdad. Un montón de cosas. Pero las cosas son muy increíbles. Inicia, Bruno, que pase Bruno, por favor. No, 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 Bruno está por ahí. Bruno, estás en los comentarios, lo hubiéramos invitado a Bruno, pero bueno, ya después haremos un programa con Bruno, claro, los tres. Pero sí, Tony, se va a alguien y sé, mira, ¿sabes qué es lo curioso acá? Que a mí me dijeron que se iba a Rusia, pero no me decían el club. Entonces yo, como persona solidaria con mi compañero de Priviet Volley, le digo, Bruno, me han dicho que Ángela se va a Rusia. Y con Bruno, pero no sé el club, y con Bruno empezamos a tantear nombres. Y Bruno me dijo, te aseguro hoy, y me dijo la fecha, ya no me acuerdo, que ella va al Yenisei, me dijo. Y yo le dije, Bruno, por favor, no seas exagerado. Y mira, le acertó, le acertó. Sí, se va al, ya todos lo están poniendo. Gianfranco tiene razón, se va al Yenisei Krasnoyarsk. Conoce bien. Ahorita vamos a hablar un poco de ese club, de los cuales Raquel tiene varias insights. Porque, como saben, no hay mayor conocedora del vóligo de Rusia que ella, y no hay mejor programa de vóligo de Rusia que Priviet Volley, que ahora estoy seguro que todos lo van a ver, porque va a ser el programa que bailó a Ángela. Hasta aquí estoy emocionada. Y está contento, quiso estar. Pero bueno, vamos a explicar un poco las situaciones en las que llega Ángela a Europa. Y para las personas que están comentando acerca de Eurueña, por favor, hemos comentado acerca de Eurueña durante mucho tiempo y ni siquiera tiene nada iniciado. Hablemos de Ángela. Déjenos disfrutar este momento, por favor. Hemos esperado este momento mucho y con Tony soñamos, lo ensayamos, ¿entiendes? Lo ensayábamos. Con el amigo con el que veo los transfers, pensamos que nunca íbamos a ver eso. Es una persona que tiene una contraseña del club, lógicamente, y con eso puede verlo. Pero ya, la cosa es la siguiente. Ella llega a reemplazar a Ifna Marra, que por ahí me dicen que se llama Ifna Colombo, pero es ella. No sé cuáles los dos nombres usan por el tema del nombre brasilero. Pero, ella llegó a Rusia, llegó al Genisei. Sí, llegó. La presentaron y todo. Le hicieron fotito en el Instagram, fotito en el Face. Mira, ya veo a toda la comunidad peruana sacándose en Contactiel, que es la red social rusa. Sí. Rusia se va a enterar del poder en redes sociales de Ángela Leyva. Vamos, tenemos que ganarle al fandom de Samantha Abricio, que está muy fuerte en el dínamo de Kazan, ¿ah? Oye, sí. Bueno, además que tiene una marca clara también. Sí, sí. Pero bueno, Toni, sí, se va al Genisei. Genisei Krasnoyarsk es la ciudad. Yo ya presenté esa ciudad en Priviet Volley hace unas semanas con Bruno, en un segmento cultural que tenemos ahí. Es una ciudad conocida como la Siberia del Este. O sea, su más alta temperatura en verano es 18 grados. O sea, es muy fría esa ciudad. Así que Ángela va a tener mucho frío. Bueno, eso es para hablar un poco de la ciudad. Pero el club, ¿cómo está el club? Porque la gente quiere saber cómo está el club. Bueno, el club no la pasa bien. Esa es la verdad. El club no la pasa bien. De los clubes rusos, es el último. Espera, que mi perro acaba de pasar por el cable del internet y estoy segura que lo desconectó. Pero bueno. Bueno, es el último de los clubes rusos. Solamente está por encima del Minchanka, que es un club de Bielorrusia. ¿Por qué? Porque la liga rusa incluye a equipos de Bielorrusia y a jugadoras de Bielorrusia que no cuentan como extranjeras. Entonces, son ligas juntas. Bueno, hasta último. Esa es la verdad. Necesita una jugadora como Ángela Leyva. Tienen el equipo aquí en conocida. A Frolova. Que es atacante por punta, receptora ella. O sea, que Ángela va un poco más a decir, digamos, va a ir un poco más al ataque. Porque Frolova está, digamos, ahí para amortiguar el equipo en recepción. Y bueno, defensas son las dos. Pero bueno, más que nada en recepción. En fin. Tiene otra jugadora muy interesante. También que tiene es la armadora Filin Chiskaya. Que no viene jugando, pero que también ha tenido participación en la selección rusa. O sea, fue la armadora no suplente, pero iba de tú a tú con Starseva en el Dínamo de Kazan. Y también tiene una central muy interesante que es Samoylenko. Que también fue central de la selección rusa. Anastasia Samoylenko. Son un poco, digamos, los nombres conocidos para la comunidad que puede tener este equipo Yenisei. Pero la verdad es que, valga la redundancia, no la pasa bien en la liga rusa. Sí. Mira, mientras lo estaba escuchando, estaba pensando. Ángela va a jugar con ex seleccionadas rusas. Sí. Sí. Va a jugar con tres ex seleccionadas rusas. Mira, va a ser como experiencia para Ángela una experiencia nueva dentro de lo que es su carrera internacional. Porque ella ya había pasado por Osasco, que era un club que si bien no estaba pasando por el mejor momento, era un club que siempre aspira a campeonar. Entonces Ángela salía como la extranjera que tenía que campeonar. Después tuvo una segunda experiencia en Turquía con el equipo nuevo. Con un equipo cuyo único objetivo era no bajar porque necesitaban revalidar la categoría. Esta es una experiencia nueva para ella. Está llegando a un equipo que está último dentro de lo que es la tabla rusa. O sea, de equipos rusos. Y probablemente lo que estén buscando es no quedar último. No hay una búsqueda por ser campeón en este momento, me parece. No, están lejos de eso. Y la verdad es que aún con Ángela están lejos de eso. El formato de la liga rusa también es diferente a lo que estamos acostumbrados. Este año el formato cambia por ser considerado, no, bueno, es el año olímpico, ¿no? El próximo año son los Juegos Olímpicos. Y siempre en estos años los rusos suelen acabar su liga un poco antes para que las jugadoras de selección puedan incorporarse. Entonces, ¿cómo se va a jugar esta liga rusa? ¿Cómo se está jugando ya? Son una ronda de todos contra todos, de ida y vuelta. Ya van en la fecha... Bruno, ¿dónde estás? Van en la fecha 15 de la liga. No, 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 no. Van en la fecha 15 de la liga rusa y son en total 26 fechas, así que faltan jugarse por lo menos unas 11 fechas. Pero también hay partidos suspendidos que se han dado por el COVID, así que Yanisei debe tener entre 11 y 15 partidos por jugar. O sea, todavía tiene. Bueno, ¿pero cómo se juega? Después de estas dos rondas de todos contra todos, ida y vuelta, se clasifican los dos primeros directamente a un Final Six. Los demás, los otros equipos restantes van a jugar en esta forma. A ver, él va a jugar el tercero, o sea, porque los dos primeros ya están en el Final Six. El tercero contra el décimo, el cuarto contra el noveno, el quinto contra el octavo y el sexto contra el séptimo. En partidos de playoff. O sea, juegan en casa, juegan de visita y en caso que en uno a uno se juega un Golden Set a 15 puntos. Bueno, los ganadores de estos duelos clasifican al Final Six por un sorteo. No, perdón, sí, por un sorteo, porque después se divide en tres grupos de tres. Y bueno, de ahí salen las semifinales y la final. Ese es básicamente el formato de esta Liga Rusa. Ojo, no hay descenso. Los equipos que juegan del puesto 11 al puesto 14 también van a jugar, ahí no me acuerdo si es playoff o es todos contra todos otra vez, pero bueno, van a jugar solamente por completar, ¿no? Pero no hay un tema de descenso en la Liga Rusa este año por el tema del COVID. Bueno, mira, voy a leer algunos de los comentarios que desde que dijimos la noticia. Sí, a ver, Charlize Aysen dice que ahora le dirán Leivakova. Leivareto Seba, vamos a decirle. Leivareto Seba. Conociendo al fanático peruano. Gianfranco nos dice, tres latinas en Rusia. Natalia, Samantha y Angela, ¿no? Falta Rangel, cuatro. Ángel, sí. Mira, justo eso habíamos estado conversando con Marcelo Abundanza durante la entrevista que tuvimos con él, que lo pueden encontrar en videos. Él nos estaba hablando acerca de cómo es que los entrenadores de grandes clubes llegan a ver a jugadoras, y específicamente a jugadoras latinas. Porque como los latinos no tenemos mucha presencia de visión en Europa en los torneos, sí hay un formato de cómo es que ellos ven, y puede ser a través de una Copa Panamericana, puede ser a través de unos Juegos Panamericanos. Lógicamente, Angela ya tiene una carrera en clubes extranjeros que es importante. Porque el solizo sasco es importante. Así no haya tenido su mejor temporada con ella. Y bueno, la Liga de Turquía, a pesar que no estuvo en un buen, en un equipo que estaba con posibilidades el título, pero bueno, a menos que estés en el Bakibank, en el Exasivache, o en el... Se me falta uno. Exasivache, Panervache, Bakibank. Galatasaray. Galatasaray. Y el THY también. Y el THY, claro. Entonces, bueno, eso es lo que debe haber hecho el contacto. Pero también estaba pensando, Ifnamarra fue Luis Omar también, en alguna época. Ifnamarra fue solizo sasco, y también me parece que estuvo en la categoría juvenil de Luis Omar. ¿Fácil Luis Omar tuvo algún pequeño, una pequeña ayuda para que llegara por ahí? Ah, no sé. Especulaciones basándonos en por dónde salió Ifnamarra. Y bueno, yo dije que iba a leer comentarios y me decía. Sí. Y ya, ya están pasándose el Instagram del Krasnoyer, por favor, gente, vayan a invadirlo. Necesitamos que se sienta la presencia de Ángela Leiva, porque aquí hay un tema que es bien importante, ¿ah? A Ifnamarra le cancelaron jugar la liga en el mismo estado en el que está Ángela en este momento. Sí, es cierto. Y, ajá, ahora estamos pensando con Raquel justo antes de la transmisión, que quizás por eso no es que quería decirlo todavía, porque todavía no es una seguridad total que va a jugar para ella. O sea, tiene el transfer iniciado que es bastante, ¿ah? O sea, tú no le haces un transfer a una jugadora que no vas a, por lo menos, a probar, ¿no? Sí, claro. A ver, sigamos con los comentarios. Raúl Pérez nos dice, el club subirá unos miles de seguidores, estoy seguro. Subirá muchísimos de seguidores, sí. Bruno, gracias por materializarte. Yulia Brovkina también, central con mucha proyección, está en el equipo. Es cierto, me había olvidado de ella, es muy cierto. Yo yéndome por las viejas, ¿no? Sí, bueno, Carlitos dice que Ángela va a aportar ahí más en ataque, no le van a exigir tanto en el recibo. Yo creo que esta va a ser una liga importante para Ángela en su desarrollo en el ataque, a pesar de que ella es lo que tiene el fundamento más desarrollado. Porque justo hoy día estaba viendo el partido de Moscú en la Champions, del cual no queremos comentar todavía. No, por favor. Pero, por ejemplo, Natalia, yo siento que está pegando muy diferente a como pegaba antes. Está pegando mucho más agresiva de lo que Natalia era. Sí, es que en Rusia es uno de los países donde el bloqueo no es solo un arma de defensa. O sea, el bloqueo es agresivo. O sea, el bloqueo va a ser un punto. O sea, ellas van a bloquear. Van realmente con la agresividad del caso. O sea, no es un bloqueo pasivo ni nada por el estilo. Es muy agresivo y hasta la misma Samantha Abricio tuvo problemas al inicio de la liga rusa con ese tema. Y estamos hablando de que Samantha Abricio es una jugadora que ya se ha paseado por las mejores ligas de Europa. Entonces, Ángela también va a tener un proceso de acostumbrarse a cómo se juega el vólibol de Rusia. Porque es muy diferente al vólibol que ella ha jugado. El vólibol brasilero es magia. El vólibol turco es precisión. El vólibol peruano es lo que el entrenador de ese momento decida que sea. Entonces, va a aprender bastante en fundamentos ofensivos, que es algo que va a necesitar. Y también se lo va a pedir que bloquee. Y que bloquee bastante. Entonces, eso va a ser un fundamento que va a tener que desarrollar. Por acá nos preguntaba justamente Marcela Flores eso. ¿Le ayudará su crecimiento profesional? ¿Y cómo es que sabemos que se va a la liga rusa? Bueno, en realidad es una información que se maneja hace tiempo. No ha sido mucho secreto, pero Ángela ya terminó de confirmarlo cuando le comenzó a dar like al club. Sí, mira, les voy a decir una cosa. Que no se ofendan los demás. Pero esta información se maneja en las altas esferas del vólibol mundial. Así que ustedes ya saben dónde encuentran esa información de las altas esferas del vólibol mundial. Además, van a querer engañar a Raquel con la liga de rusas, pues. No, con la liga de rusas. No, si me lo dijeron por eso, Toni. Me lo dijeron porque relacionan, ¿no? Rusia yo, Perú yo. También me relacionan con Argentina, pero bueno, en este caso no se dio. Si fuera de Argentina también me lo hubieran dicho. Pero me dijeron, ¿qué tal está la liga rusa, Raquel? La vienes siguiendo. Y yo dije, sí, esto es un programa, sí, lo he visto, no sé tanto. Y me dicen, bueno, ahora vas a tener más tema de conversación porque va una peruana para allá. Y yo dije, ¿qué? No puede ser. Y ya la única que se me venía a la cabeza era Ángela. Y me lo confirmaron. Ahí todavía no me decían qué club. Pero ya después nos lo dijeron, nos mostraron. Y bueno, ya con todo lo demás es, digamos, ya muy redundante. Lo queríamos decir hace tiempo, pero no queríamos todavía soltarlo. Le dimos muchas pistas, ¿eh? Toni se la pasaba cantando Tatu todo el programa. Solo que ustedes no lo escuchaban, no le prestaban atención. Claro, yo he estado soltando un montón de canciones rusas. Cada cierto tiempo Raquel canta un cu de la nada. Les hemos dicho que vean privé de gol. Vean privé de gol y pues a ver. A ver, Miguel Arreola dice, te pregunta, si Ángela va a poder pasar por el bloqueo ruso. Mira, pasar va a pasar. Habrá alguna que le tenga que bloquear porque es así, ¿no? O sea, alguna le tendrán que agarrar. Pero yo creo que los primeros partidos van a ser muy de adaptación de Ángela, ¿no? Sobre todo, adaptación al juego y tengan muy en cuenta adaptación al estilo de vida de los rusos. Adaptación al idioma, adaptación al clima, gente. Es un clima muy frío. Los largos viajes que va a tener que hacer Ángela. Porque estamos hablando de Rusia, el país más grande del mundo, ¿no? Entonces, ahí se... Sí, es más grande el mundo. Eso lo tengo claro. No, es el más grande. Es el más grande. El más grande en territorio. El más grande también, pero el más... En mi corazón. Pero el más grande en territorio lo es. Pero los viajes que hacen para jugar en distintas ciudades son muy largos también, muy extensos. Sí, para mí lo más... No sé ya, pero para mí lo que más le va a costar es el frío. Porque, bueno, es lo que a mí me costaría más. No sé si a ella le vaya a costar. Puede que no, puede que sea una jugadora que sea súper resistente al frío. Pero a mí sí me chocaría llegar a temperaturas que bajan mucho de la temperatura en la que se acostumbraba a estar. También jugar en frío. Claro. Entrenar, levantar. Vivir prácticamente con un clima que siempre está bajo cero, ¿no? O siempre está... Es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que lo va a saber aprovechar muy bien. Ángela, en ese sentido, es bastante madura. O sea, ella tiene esa madurez para afrontar. Esto es un desafío. Mira, a mí me habían contado que ella tenía y estaba por aceptar la propuesta de un club brasilero. Pero que al final había decidido por este club en Rusia. Y a mí me parece la mejor decisión. Porque es un nuevo desafío. Exacto. La Liga Brasilea ya la había aprobado. Entonces, si va a regresar, tenía que regresar. O con la idea de ser campeona para sacarse la espina. Porque, digamos, como que ya había pasado por el aprendizaje que había tenido ahí. Y llegar para demostrar que subiste un poquito de nivel no vale la pena. O sea, no tienes que campeonar. A ver, Mayo Gabriel dice, el voleibol ruso es puras bolas altas. Como a ella le gustan, no hay tantas bolas rápidas. Y Jonathan Karwatocto nos dice, le contesta también. Ángela, ¿no se acomoda mejor a jugar bolas altas como las bolas de Rusia? Yo creo que ella se acomoda mejor a las bolas altas. Pero las bolas altas también las va a jugar con un bloqueo mucho mejor. Sí. Entonces, por ahí va a tener que mejorar. Sí, es muy cierto, Tony, lo que dices. Sí. Ahora, quizás en esta liga aprenda más a cómo romper bloqueo. Porque es una de las cosas que Ángela menos hace. No es que no sepa cómo hacerlo. Pero como es una atacante tan potente, con tanta habilidad de diagonales. A veces peca un poco de confiada en que su ataque va a caer en la cancha rival. O que no lo van a poder contestar. Ángela sabe hacer juego con el bloqueo. Pero ahora yo creo que va a tener que desarrollar eso más. Que sería muy importante para Perú también. Así es. Mira, Tony, acá Bruno nos pone. Bruno, que es mi partner en Privit Volley, nos pone. Es un cambio de 180 grados. Y eso es muy bueno. Independientemente de cómo le vaya en Rusia. Ese cambio tan drástico le va a servir como jugadora y como persona también. Sí, porque muchas veces se habla solo de la liga o del club. Pero, gente, irse a Rusia es para valientes. Ojo. Y con respecto a complementar lo que decía Tony de que va a tener que aprender a jugar con el bloqueo. Miren, Antonella del Core y Jordan Larson son jugadoras que, y Carolina Costa Grande también, son jugadoras que la hicieron en Rusia porque tenían la habilidad de jugar con el bloqueo ruso. O sea, eran imparables. El Kazan, cuando las tuvo ellas dos, fue formidable. Fegaray también, cuando jugó en el Dínamo de Moscú, era una jugadora que muy potente, pero cuando tenía que jugarte contra el bloqueo, no tenía, digamos, no tenía que pedirte permiso. Lo hacía. Entonces, sí, Ángela va a tener que aprender a lidiar. Digamos, no es que no lo sepa, sino va a tener que enfrentarse más veces a esas situaciones. Entonces, la va a hacer crecer mucho más. Claro. A ver, Diego Ho dice, Betania de la Cruz regresó de jugar en Rusia con muchísimo mejor nivel. Y por acá alguien está soltando algo interesante que me acaba de hacer acordar. Que Ángela dijo en su transmisión que el idioma era fácil. Y te preguntan, ¿el idioma es fácil? En realidad, mira, esto es muy gracioso, porque yo estudié ruso por un año. Y cuando tú estudias ruso, lo más fácil es aprender a leer y el alfabeto, porque es como el español. O sea, tú te aprendes el alfabeto y puedes leer, porque la pronunciación es tal cual. O sea, no cambia, como en el inglés o el francés, que sí cambia la pronunciación o la pronunciación de tal sílaba, de tal vocal, de acuerdo a la consonante que tenga. ¿No? En ruso no es así. Lo que está ahí es lo que es. Y, bueno, si es fácil o difícil, bueno, es muy parecido al idioma español por todos los tiempos y las conjugaciones que tiene. Yo diría que es un poco más difícil. Bueno, el hecho, a mí me asusta un poco que las letras, ¿ya? Pero si me dices que todas las letras tienen una forma de leerse específica, entonces ya deja de asustar un poco, porque simplemente tienes que memorizar un alfabeto nuevo. No es como, por ejemplo, aprender coreano, que tienes que aprender otra forma de escritora. Sí. Estoy aprendiendo coreano, por eso lo digo. Ah, ya, ok. Mayo, Gabriel, ahora nos ponen un interrogante interesante. Ángela sigue a varios clubes franceses. ¿Será que su hermana Leslie se va para allá? ¿Qué tal deducción? Ah, si es verdad, por favor, guardemos eso y ponemos a Mayo como el descubridor de Leslie en Francia. Sí. El descubridor de Leslie en Francia. Mira, yo creo que hay que dejar de poner a jugadoras por las cosas que likean en el Instagram, porque ya las pobres no pueden likear nada, porque ya, y me diosamente, me vas a club. Sí, o sea, lo de Ángela está confirmado por otros medios, o sea, lo de like en Instagram ya es simplemente un tema final que se dio. Pero lo de Ángela ya ha sido confirmado por otros medios, que siguen la Liga Rusa, que sabían el tema de Ibn Amarra, que sabían que había comunicación con Ángela. Ya simplemente el like al club fue la confirmación de a cuál club iba. Sí. Y bueno, pues ya una vez que sabíamos a cuál club iba, ya pues no tuvieron más opción que decir más. También Spinoza nos dice si sabemos a qué club brasilero rechazó a Ángela. Eso no lo sé. Eso yo no lo sé. Pero sí, si ven también la entrevista con Luis Omar, que tuvimos al principio de Hablan los que Saben, Luis Omar dijo de que Ángela había tenido otra propuesta en Brasil. Y es más, él le había hecho una propuesta en Brasil, pero no le alcanzaba el dinero para lo que ella merecía. Esas fueron las palabras que usaba Luis Omar. Así que muy bien el club brasilero al que se refería Ángela podía haber sido sasco. Sí, pudo haber sido sasco. Ahí tú encontraste una curiosidad con Ibn Amarra y Luis Omar y Ángela, ¿no? Sí, Ibn Amarra es Luis Omar. O sea, digamos, ha pasado por sasco. Yo sé que la mayoría de personas me parece que la deben recordar por Ceci, porque es en Ceci donde yo también la recuerdo. Pero sí pasó por osasco entre el 2011 y el 2013. Jugó el Mundial en el 2011 incluso con osasco. Entonces conoce a Luis Omar de alguna manera. También me parece que, no, sí, fue parte del equipo Luis Omar, o sea, de uno de los equipos rotativos que tenía Luis Omar. Porque en Brasil se trabaja de la siguiente manera. Un entrenador agarra una categoría y la sigue hasta que termina su categoría juvenil. Y luego el siguiente entrenador vuelve a rotar y el siguiente entrenador vuelve a rotar. Así tienes rotación de entrenadores en bases. Y las chicas siguen con su mismo entrenador que los llevan todos a la selección de Brasil. Entonces, Ibn Amarra estuvo en un proceso Luis Omar. Así que puede ser mucha coincidencia. Sí. Puede ser muchísima coincidencia. Por ahí él la recomendó, ¿no? En vista que no salió, por ahí estoy diciendo, ah, no digan, a ver, Raquel dijo en Solanet que Luis Omar recomendó. No, o sea, estoy como, como que me estoy haciendo la cabeza pensando en cómo llegó a los oídos de este club, ¿no? O sea, porque es un club que estaba cerca de Sudamérica porque ya había pensado en una brasilera. Ajá. Y sí, pues, a ver, justo acá me está diciendo Steyler Avellaneda que Ibn Amarra jugaba en Osasco por Lisbon Heck. Mmm. Interesante. Ya, bueno, también en la entrevista con Marcelo Gondanza, de Hablan los que Saben, nos habló mucho acerca de cómo llegan los entrenadores. Los entrenadores hablan. Los entrenadores hablan bastante. Más de lo que creen. Entonces, por ahí una comunicación de entrenador a entrenador puede haber sido la cosa que selló las cosas, ¿no? Digamos, y no estamos diciendo que fue así, tendríamos que preguntarle, pero es posible. Sí. Ellos ven la carrera de Ángela, el currículum deportivo, ven que estuvo en Osasco. En Osasco dicen, ah, mira, Luis Omar. Luis Omar es un entrenador que no nos va a mentir. Ya le dan una llamada a Luis Omar. ¿Qué tal es Ángela? Es lo máximo, porque sabemos que Luis Omar lo tiene. A ver, José Gonza nos dice si Zenaida sigue siendo su manager. Sí. Totalmente. 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 O sea, sin lugar a dudas sigue siendo su manager. Y mira, sí, le ha llevado a tres ligas importantes, ¿verdad? No nos quejemos de Zenaida como manager con Ángela Leyva. Con otras jugadoras esperemos que haga lo mismo. Sí. Por acá, mira, alguien nos pone qué noticia tan bonita y nos pone, quieran o no quieran, Ángela Leyva es la mejor jugadora peruana en la actualidad. O sea, miren, es muy cierto lo que dicen. O sea, les caiga bien o no, Ángela es ahorita la mejor jugadora de Perú. Todas han tenido su momento en las que han sido las estrellas de Perú. En su momento lo fue Leila, en su momento lo fue Milagro Moy, en su momento lo fue Pati, en su momento lo fue Carla Ortiz, en su momento lo fue Carla Rueda. Y ahora es el momento de Ángela. O sea, Ángela ahorita es la mejor de Perú. No hay otra por encima de ella. Y prueba de eso es que, ¿cuántas jugadoras ahorita pueden decir que se han paseado ya por tres de las mejores ligas del mundo? ¿Solo ella? ¿Solo ella? ¿Solo ella? Es más, si miramos bien en la historia, Toni, creo que solo ella incluso. Bueno, a ver, Pati. Bueno, la historia reciente, ¿no? No vamos a hablar de ella porque ellas estuvieron en otro nivel, por supuesto. No, claro. En la historia reciente, sí. Creo que ella es la única que ha llegado a jugar las tres de las que yo considero son las cinco mejores ligas. Que son, para mí, la brasilera, la turca, la rusa, la italiana y la coreana. Pero porque a mí me gusta, ya no se gusta. Y sí, pues, ha pasado por tres de las ligas más importantes. Va a pasar por tres de las ligas más importantes si se concreta lo de Rusia porque recordemos que todavía tienes que llegar allá. Pero, como todos sabemos, se abren los vuelos internacionales el 15, así que, genial. Mira, justo Carlitos Cacique dice, le falta Italia. Fácilese su camino, ¿ah? Claro. Fácilese su camino. Hagamos camino al andar, muchachos. No importa cuándo lleguemos. Mira, a Yamilani Cetich, que para mí es una jugadora más completa que Ángela. Perdón por los haters que me voy a ganar, pero me parece una jugadora más completa. Le costó mucho también llegar a Italia. Mucho. Ella ha llegado a Italia recién hace tres o cuatro años, si no me equivoco. Y mantenerse en Italia, eso es lo verdaderamente duro también. Muy pocas son las jugadoras que pueden decir, llevo cinco temporadas jugando en Italia. Eso es realmente lo duro. Claro. A ver, por acá dicen... Mario Gabriel dice, pero eso no importa que sea la mejor. Nadie anda diciendo que Romero es el mejor de Perú para crear una comparación. Mira, yo creo que este tema de le duela a quien le duela es la mejor, se ha iniciado por un insistente Ángela Haidt. Entonces, no es por hacer una comparación ni es por decir que tenga que ver algo que sea la mejor de Perú. Pero lo es. Mira, yo sí voy a hacer una comparación. ¿Estamos comparando Ángela Leiva con Romay? O sea, para empezar por ahí. ¿Estamos comparando Ángela Leiva con Romay? O sea, chicos, por favor. O sea, Romay es en el voleibol masculino aún no es conocido. O sea, él recién está haciéndose camino. Ángela Leiva ya es una chica que lo ha querido, el mismo Escandichi. O sea, los entrenadores saben de ella. O sea, saben que cuando van con Perú hay una Ángela Leiva que trae problemas, ¿no? O sea... Además, tiene un currículum mundial mucho mayor, ¿eh? Porque, mira... No, sueldo tampoco. No quiero ser mala. Pero... Tú buscas a Ángela Leiva en Wikipedia, ¿ya? Para no hacerla larga. En Wikipedia, cualquier persona se va a enterar que fue la mejor opuesta de un mundial de menores. Revisan ese mundial de menores, la ven cómo era cuando tenía 16 años y dicen, Ah, yo quiero tener a esa chica. Entonces, los videos, lógicamente, de Ángela Leiva son sus mejores jugadas también. Se ven espectaculares. Así que, tiene mucha entrada. Y justo Gianfranco Ramírez nos mencionaba el Escandichi. Estuvo en un partido de Escandichi, me parece. Y fue por eso que se hizo toda una cosa acerca de que se iba para ese club. Mira, a mí me han dicho que a Ángela Leiva la querían muchos clubes. Y buenos clubes, ¿ah? No es por endiosarla ni nada por el estilo. Les cuento las cosas que a mí me comentan, ¿no? Me dicen, Raquel, Ángela Leiva la quería este club. Mira, de Italia le escribían mucho a Armando Martens preguntándole por Ángela Leiva. Mucho, mucho. Y de muchos clubes. Y bueno, Armando solamente decía, bueno, yo no tengo el contacto, les voy a tratar de conseguir. Pero ahí la verdad es que su manager es Zenaida, pues, ¿no? Entonces, ella es quien la maneja. O sea, si es mala manager o buena manager, ya Ángela será quien lo decida, ¿no? Pero es así, gente. O sea, ella sí la han buscado. Ella no miente. La han buscado los mejores clubes del mundo. Por algo es. Sí. O sea, hay que simplemente reconocer que es muy buena. Y apoyarle en este nuevo proceso, en esta nueva faceta de su carrera deportiva. Porque es una faceta completamente nueva. Se va a enfrentar a un voleibol muy distinto al que está acostumbrado a jugar. Se va a un equipo que tiene aspiraciones muy distintas a los equipos en los que ha jugado antes. Porque, mira, hasta incluso acá en la Liga Peruana, en San Martín, siempre era paracampeón. Sí. Entonces, no ha tenido que enfrentar hasta ahora la responsabilidad, porque también es una responsabilidad, de tener que salvar a un club de no quedar último. Bueno, eso. Nos hemos pasado 50 minutos hablando de Ángela Leiva. De verdad es que Ángela Leiva. Sí, hablando de Ángela. Mira, acá preguntan porque... Sí. Acá preguntan, Toni, porque dice que su agencia es la agencia italiana Gold Sport. Sí, es cierto. Zenaida no es... O sea, es el manager de Ángela. O sea, manager es una palabra, no sé si bien utilizada para esto. Pero ella es quien la ayuda. Como quien la asesora, digamos así. Y esta agencia es la que se encarga de ponerla en los clubes, ¿no? De buscarle clubes. Es así más o menos como funciona. Eso es normal, ¿eh? Los jugadores siempre tienen personas a las que les preguntan, les consultan. Le dicen, oye, ¿te parece bien este club? ¿Qué tal? Ángela ha estado... Zenaida ha estado con ella siempre, así que yo supongo que hay un cariño muy importante entre las dos, ¿no? Claro. Bueno, o sea, digamos, cuando Zenaida se hizo acreedora. Bueno, cuando Zenaida obtuvo el club de Universidad San Martín, Ángela ya estaba en el club. Era la chiquita del club. Me parece que jugaba con 14 años y jugaba de central. Entonces, la vio crecer y la vio ganar y la vio irse y ahora le estaba viendo irse otra vez. Así que no nos queda más que decirle, Ángela, que la mejor de las suertes en esta nueva experiencia la apoyamos. Por favor, a todos los fanáticos de Ángela Leiva, tenemos que entender que el club está en último lugar de la tabla. En penúltimo lugar de la tabla general y en último lugar de los clubes rusos. Así que Ángela va a llegar a una situación bastante complicada y va a necesitar bastante apoyo. Sí, si en caso llegue realmente a jugar ahí, porque después de lo que pasó con Ipna, con Tony estamos seriamente preocupados. Sí, por eso vayan y ponerle a ustedes y díganle que aman Ángela Leiva. No, 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 no lo ataquen, por favor. No lo ataquen con el fan, por favor, por favor, no lo ataquen con el fan. No lo ataquen con el fan. Pero sí, denle like. Por favor, quedemos bien en comunidad, quedemos bien. Que cambien a la armadora, que la armadora no le sabe armar a Ángela, que el entrenador es malo, que no la quiere, que no sabe dirigir y qué sé yo. O sea, tengan mucho... Igual si pone español no les van a entender nada, pero no va a faltar el que busque insultos en Google, ¿no? Entra y leí y los ponga. Sí, sí, sí. Además que ahora me parece que Instagram también tiene función de traductor automático. Así que, por favor, somos una comunidad que respeta. O sea, respetemos el club, apoyémoslo en todo, apoyemos a Ángela y apoyemos a sus compañeras también. Y esta va a ser una oportunidad también para que todos veamos vóleybol ruso, que es un buen vóleybol. Sí, es otro nivel. A mí me gusta mucho, particularmente me gusta mucho. O sea, tiene subidas y bajadas. Hubo mucho tiempo en que la liga fue de dos equipos nada más. Pero a mí, al menos, ese tipo de vóleybol me gusta. Entonces, la verdad es que yo disfruto viéndola. Y la van a pasar bien porque la liga rusa tiene transmisión libre. O sea, no van a tener que estar sufriendo por buscar un partido de Ángela. Así que, en ese sentido, la van a tener más, digamos, más accesible. Sí. Y también, justo acá, me están haciendo acordar que al PTT también le hicieron la vida imposible en Instagram en algún momento. Bueno, no podemos controlar a todas las personas. No podemos controlar a nadie, en realidad. Sí, no. La verdad es que no. No podemos, pero sí les pedimos a todas las personas que nos siguen y que son parte de la comunidad sobre la NET. Hay que apoyarlas. No, 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 no. No seamos un fandom tóxico. Porque el vóleybol... Mira, para las personas que ven las transmisiones de la CEF, de la Champions, con el chat activado, pueden saber lo tóxicos que se puede volver el fandom de vóleybol. Y no estoy hablando de Perú, ¿no? No. Estoy hablando del fandom en general. Sí, yo he visto insultos de grueso calibre, ¿ah? Sí, pero de grueso calibre, ¿verdad? Yo lo oculto porque si no me pongo de mal humor. Sobre todo si está jugando el Kazan y estoy leyendo... No, la paso mal. La paso mal. Escúchame, yo me aprendí de insultos en turco, en portugués, en caribeño. En un montón de idiomas aprendí de insultos en los chats de vóleybol. Pero ya, a ver. A ver, preguntas acerca de la Liga de Rusia que están sueltas por ahí. Primero, ¿dónde pueden ver los partidos? Tebestar.ru Tebestar.ru Y también, ya saben, que van a tener un análisis de todos los partidos de la Liga Rusa los martes en Privet Bonet, por si acaso. Sí. Ojo, es un programa de Rusia. No es el programa de Ángela en Rusia, por si acaso. Sí, sí. No vayan pensando que van a hablar todo el tiempo de Ángela. Ese es mi programa de relax, donde yo hablo de Starseva, del Kazan, de Gamova, de Sokolova, ¿no? Con Bruno los reímos. No me vayan a poner que el programa tiene que ser de Ángela en Rusia, porque dejó los bloqueos, los bloqueos a todos. Así me quedé con un espectador. El programa es de la Liga Rusa. Pero, créanme, si Ángela está en esa Liga, hay que entender esa Liga también. Y Privet Volleyball es un buen programa para entender la Liga, porque habla de, y no solo la Liga, sino también cómo funciona el voley ruso. Sí. No solamente evalúa la Liga, sino cómo aporta la selección y cómo la selección le aporta, y cómo las jugadoras extranjeras. O sea, se puede hacer un programa de una Liga y Privet Volleyball lo demuestra. Sí. Es la verdad. Sí. Sí, sí, sí. Ya, bueno. Por ahí están poniendo los fandoms. Por favor, no nos queremos pelear con fandoms de otros países. Porque esa guerra no la gana nadie. De verdad, no la gana nadie. La guerra de fandoms tóxicos no la gana nadie. La pierden todos. Mira, acá ya Jaime Villar empezó con los chistes en idioma ruso, ¿no? Me pone, ¿cómo se dice suegra en ruso? Ya, bueno. Ahí lo pueden leer, ¿no? Pero ahí alguien preguntó cómo se dice gracias, y no sé si es un chiste o no. No, no, lo voy a decir yo, Tony, para que la gente no se ponga mal. Así va. ¿Cómo se dice hola? Privet. Por eso mi programa se llama Privet Volley. Creatividad al 100%. Ahora todo el mundo va a hablar ruso. Pero bueno, ya, terminemos de terminar de hablar de Ángela porque, sí, muchas felicidades por ella que tenga un club en una liga extranjera. Es un club que la tiene complicada, por eso hay que apoyarla bastante. Va a subir su nivel de todas maneras, si es que llega, porque todavía tiene que pasar las pruebas que se hacen allá. Pero, ¿no le confiamos en Angelita? Yo totalmente, ¿ah? No tengo ninguna duda que le va a ir bien. Porque, a ver, le está yendo bien a Rangel. Le va a ir bien a Ángela, de todas maneras. O sea, le va a ir bien a Ángela, de todas maneras. Y además que el club, o sea, no quiere quedar último, pero no hay la presión de descender. Así que, ojalá que pueda desenvolverse bien. En ese sentido no va a tener presión, felizmente. Porque llegar a un club que realmente está intentando no descender es una sensación complicada. Es una sensación para la que tienes que tener experiencia también. Tienes que hacer unas salvaligas, como lo fue acá en la Liga Peruana Andrea Agüero alguna vez. Que llegaba al club de abajo y lo salvaba. Y lo salvaba. Tony, este club es muy bueno para ella en el sentido de que va a ser una ventana para otros clubes de la Liga Rusa para que la vean. Por ejemplo, para mí sería increíble si ella en alguna temporada podría jugar en el Uraloska. O sea, es un club que me gusta mucho y que no sufro si pierde. Sí, por Carpol, ¿no? Y Carpol tiene una larga historia de contratar jugadoras como Ángela. Por decirlo así. Las busca así, tal cual. Las quiere así, ¿no? Entonces... Las busca así, o sea, él las quiere así. Y entonces sería increíble. ¿Te imaginas? Sería hasta una nota muy interesante. El entrenador que le quitó a Perú el oro en los Juegos Olímpicos dirige a una peruana. O sea, imagínate qué lindo sería. Me encanta eso. No. Para todo el marketing del Uraloska, por favor. Esa es la historia. Sí. ¿Cómo no lo pensó la gente del Uraloska en este huerto? ¿Qué pasa? Contratenme. Bueno, ahora la van a tener en el registro. Eso es lo importante. Porque ya está dentro de la liga. Entonces la van a ver. Pero bueno. Gente, tenemos que terminar de hablar de Ángela Leiva porque tenemos que hablar de la Copa Nacional. Porque me acaban de hacer recordar el escandalito que ocurrió que no podemos ignorar hoy día. Te queda algo acerca de lo que es Ángela en Rusia. Bueno, Toni, ¿qué pasó en la Copa Nacional, dices? ¿Hubo pelea como la de Luis Omar con Nicola o peor? Oye, a ver, a ver, a ver. Primero vamos a recordar. Hemos recibido mail. Hemos recibido mensajes diciendo que nosotros hablamos a Nicola Negro. Y no es cierto porque también entrevistamos a Luis Omar. Así que o lo hablamos a los dos o a ninguno. Ya está. Está bichito. Pero ya, las cosas básicas de lo que pasó hoy día en el partido. Géminis le ganó el primer partido por el quinto lugar a Rebas Acosta. Le ganó por 3 a 1, 25 a 18, 27 a 29, 25 a 18, 25 a 29 en una eternidad de partidos. Lo que fue primordial en este partido fueron las colocadas. Y así. Un partido que se jugó a puntos de colocadas y errores. Lo cual, si bien lo hizo, no sé, pero ya. Te distrae bichito, ¿no? Creo que lo voy a decir que se vaya porque creo que te distrae. Te distrae a todo el mundo. Sí, es que es hermoso. Pero ya. Hubo un drama que ocurrió al final del partido que es básicamente lo que se está hablando. Que es que en el momento en el que terminó el partido, es más, Rebasa ya estaba listo para despedirse. Rebasa estaba despidiéndose ya. Y los árbitros mandan a alguien al saque. Creo que fue Chabelita, no recuerdo. Sí, fue Chabelita porque estaba haciendo cabecitas. Entonces, Patricia Aranda se puso histérica. Y con buena razón, porque el set ya había terminado. Iban 25-19, pero la planilla electrónica tenía 24-19. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero yo sé que yo estaba mirando el livescore. Y en eso, de la nada, se me borraron todos los putos. Y de verdad, ya iba a llamar a la gente del set para reclamar. Y luego me di cuenta de que la incongruencia ocurrió por eso. Porque justamente no coordinaban los puntos del data con los puntos que estaban en la planilla electrónica. Y el partido se paralizó en el final durante casi 10 minutos. Tony me decía, ya salimos a regalar ese último punto. Yo, Tony, voy a listar todo, voy a listar todo para salir. Y Tony, ya, es el último punto. Y ya, voy a lanzarlo. Y me dice, no, no, espera, espera, no acabó el partido. Y yo, ¿qué? Y Patricia no está peleando. Me dice Patricia, le ando al punto, no le ando al punto. Pero ya se estaban despidiendo. Tony, ¿qué pasó? Pero, ¿qué pasó, Tony? Pero, ¿qué pasó, no? Fue todo planeado para alargar el programa de Soul Planet. Sí, al final terminó siendo uno de los partidos con sets más largos. El segundo set que él fue de duración. El segundo set que fue 29-27 termina en 24-34 minutos. Y el tercer, el último set, perdón, que termina 25-19 también dura 34 minutos. O sea, se pasaron una hora en dos sets. ¡Qué pesados! Pero ya. A ver, para hacer una evaluación rápida del partido. El partido estuvo interesante en una cosa específicamente, antes de que me hagan bullying. Es interesante ver cómo las dos armadoras eran, en sus respectivos equipos, la jugadora con más experiencia en la cancha. Porque, yo dije que no iba a decir esto, pero ya lo voy a decir. Fue un partido con muchas ideas, pero no la suficiente ejecución como para crearlas. Es más, me parece que habían cosas que no habían planeado los equipos dentro de sus esquemas de juego. Como, por ejemplo, de verdad no sé cuántas colocadas cayeron de rebasa entre el bloqueo de cuatro y la libero. Pero sí, Nicolás Silva se ha convertido en este momento en una de las mayores anotadoras de la liga por eso. Y al final termina siendo 27 puntos y me parece que la mitad fueron colocadas. Ese es el problema, por eso es aburrida esta copa. Porque esas pelotas chorreadas, colocadas, aburren. Esa es la verdad. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Le funcionaba a rebasa. Eso es lo peor, que funciona. Mira, en los mejores partidos te hacen uno o dos puntos de colocada. Pero no te hacen más. Y acá funciona, acá te ganan un set, te ganan un partido. Sí, o sea, no la culpo a Nicolás Silva por hacer, o a Michael, no sé cómo se llamaba. No la culpo por hacer los puntos de colocada porque los hacía, pues. Y ya, hay que respetar al ataque de rebasa también. El Karim Paredes me parece que jugó un buen partido. Es una chiquita interesante. Carolina Millán no jugó un partido. Yomara también. En el lado de Géminis estuvieron mejor las cosas. Hubo más repartición de puntos. Claudia Palsa termina con 17 puntos. Grecia también con 17 puntos. Isabela 18 puntos. Y Andrea Sandoval con 14 puntos. Así que jugaron por todos lados. En realidad, a mí también jugó por todos lados, ¿sabes? Pero la única que anotaba era a Michael Silva. Y, lamentablemente, el partido también no se hace bonito porque rebasa. Lamentablemente lo perdió en errores, ¿sabes? Al final, en el último set, hicieron más ataques, hicieron más bloqueos que Géminis, pero cometieron 10 errores contra 3 de Géminis. Que hay que rescatar eso. 3 errores de Géminis en un partido de Copa Nacional. Éxito. Entonces, bueno. Eso es lo que pasó en la Copa Nacional. Y, lamentablemente, lo más rescatado en el partido fue la pelea de Patricia Aranda con los árbitros. Es más, la pelea de Patricia Aranda con los protocolos del COVID. Porque atravesó toda la cancha. ¿Ah, sí? No, a ver. Espera, te voy a mandar un screenshot, ¿ya? Porque esto tiene que llegar. Guerra de peluches, ponen acá. Sí, mira. Mira, acá Ian Franco pone, Rebazan es una armadora extranjera, pero ya, Sandra no está en nivel. Mira, no creo que sobrevivan toda la Copa con Sandra. Pero está Migi. O sea, es que tampoco... A ver. Tres partidos. Tres partidos. Migi no comenzó el partido y me parece que todavía es porque está sentida en las rodillas. Y en partidos anteriores le hemos visto que entra como doble cambio porque no tiene que saltar. Entonces, ahora sí, Rebazan se dio cuenta que con Migi podían ganar. Entonces, la dejaron en la cancha. Y al final, sí, jugaron mejor. Hay que admitirlo. Pero igual hubiesen perdido con Fontana. No sé si había que arriesgar a Migi. Vamos a ver qué pasa también. Les queda uno o dos partidos. Porque esta serie es ida vuelta con tercer partido. O bueno, partido uno, partido dos y partido tres si es necesario. Pero bueno. Bueno, Toni. Eso es básicamente lo que pasó en la Copa Nacional. ¿Quiénes juegan el viernes? ¿Tienes la programación? Yo no la tengo. No la tengo a la mano. ¿No? Sí, lo que pasa es que no juegan el viernes, ¿no? Juegan el sábado. ¿No juegan el viernes? No, no. Qué horroría. ¿Y por qué no jugaron el viernes y no el miércoles que nosotros hacemos programa? Soy indignada con la organización. Pareciera que nos quisieran sabotear el programa. Sí, a ver. La verdad es que no sé a qué hora comienzan los partidos. Sé que el primer partido es Géminis contra Rebasa de nuevo en el segundo partido de ida. Ahorita les voy a averiguar la verdad. Géminis contra Rebasa en el segundo partido. Si Rebasa gana, jugarían un tercer partido en la siguiente fecha. Ok. El segundo partido es Alianza Lima contra Regatas Lima de la ronda C, que es la ronda de avanzada. Ya, a ver, así es. El 12, el sábado 12 juega a las 5 y media Rebasa Costa contra Géminis y a las 7 y media Regatas Lima contra Alianza. ¿Por qué lo recordaba, ya? Por una razón bien sencilla. Porque el equipo que tuvo COVID todavía no puede jugar. El equipo que tuvo COVID. Claro. Y no va a poder jugar. El equipo que tuvo COVID. Es que no podemos decir quién es porque no han revelado quién. La federación no ha revelado cuál es el equipo que tiene COVID. Pero, bueno, que tuvo, lo siento, ya, que tuvo casos de COVID. Porque no tuvo COVID, tuvo casos de COVID. No sé mal. Pero ya. El par... Vamos a ponerlo así. Vamos a hacerlo matemático para que se vea, para que no haya dudas. La Copa Nacional paró el 29 de noviembre. El domingo 29 de noviembre. Y los 14 días se tienen que respetar. Así que no se puede jugar, no se podía jugar hasta el domingo 13 de diciembre. Lo que significa que todos los equipos que jugaron esta semana no son. No son. Y ustedes saben cuál es la gente ya, ¿no? No sean los locos acá. No tienen que hacerse los desinformados. Hay dos opciones, que son los partidos que juegan la siguiente semana, que son los que inician la siguiente semana. Hamza y San Martín. ¿Por qué Hamza y San Martín? Bueno, uno de los dos tuvo y al otro le tocó la mala repartición de partidos, lamentablemente. Es así, ¿ah? No vayan a salir reclamando. En todo el mundo es así. Eduardo, por ejemplo, en la Liga de Ustra tuvo que jugar tres partidos seguidos, tres días de segundo, en tres lugares diferentes. Por COVID. Y para los que siguen las redes sociales de las chicas de Hamza, Hamza estaba en fase cuatro de entrenamiento. Así que seis menos cinco da uno. Así de simple. Ya la gente sabe, Toni. La gente sabe. Pero bueno. Bueno, Toni, pasemos a contarles lo que va a pasar mañana en la Champions porque va a ser muy interesante. Mañana van a jugar el partido y Moco Volley con Egliano contra Fenerbahce por el grupo B de la Champions League. Y véanlo, porque este es el último partido interesante que va a tener esta Champions hasta febrero del otro año. Así que se va a poner bueno. ¿Cómo llegan estos equipos? Bueno, Fenerbahce le ganó 3-0 al Nantes sin problema. Y Moco también le ganó 3-0. Y ambos también le ganaron 3-0 al Cacit Volley. Este es el partido de la fecha. No se lo pueden perder. Pero en el grupo D también se han dado muchas sorpresas. En el duelo de rusos, Dinamo le ganó 3-2 al Lokomotiv de Kaliningrad. Exasivachi se tuvo que ir a cinco set con el Stuttgart de Alemania. Ojo con el Stuttgart. Nadie, o sea, sabía que era un grupo parejo. Pero no pensamos que tanto. Al menos yo no pensé que tanto. Hoy Exasivachi le dio 3-0 también al Lokomotiv de Kaliningrad. Y acá viene la sorpresa de la tarde. Cayó el Dinamo en Moscú. Un equipo que ya lo dijo hace mucho tiempo, que lo comenté en Privet Volley. Ha invertido para campeonar todo. Bueno, ni te está yendo bien ni en la Liga Rusa, ni tampoco te está yendo bien acá en la Champions. Así que no sé para qué invertiste. Cayó 3-2 contra el Stuttgart. Difícil panorama el que tienen los clubes rusos ahorita en la Champions. El Kazan tampoco tuvo un buen resultado. Lokomotiv tampoco lo está haciendo bien. Dinamo en Moscú tampoco. Y el Uraloska se retiró. Qué mal la estamos pasando, ¿eh? Y el Dinamo en Moscú mañana va a jugar contra el Exasivachi y Vitra. Veamos si puede darse una sorpresa. Aunque en el voleibol estas sorpresas son muy raras, muy rebuscadas. Y Lokomotiv de Kaliningrad va a intentar sacarle un resultado positivo al Stuttgart. Y con eso se acaba la Champions este año. Y nos vemos hasta febrero del próximo año. Si el COVID lo permite. Si el señor COVID lo permite. Si el COVID lo permite. Oye, a partir de ahora, cada cosa que hagamos... Bueno, cuando digan la vacuna, no. Pero a partir de ahora, todas las personas van a poner pandemia mundial en sus registros, ¿no? Como que, por si acaso, hay que planear qué vamos a hacer si ocurre una nueva pandemia mundial. Porque una pandemia no va a estar seguro ya. Bueno, Toni, creo que eso ha sido todo por hoy. Y llevamos un programa de una hora. No puedo creerlo. Creo que por fin vamos a terminar en una hora. A menos que falte algo. Que espero no. Mira, no falta nada. Pero me gustaría decir algunas cosas. Por ahí es que han hecho... Que han hecho chistes... De mal gusto, ya. No lo saben. No es necesario. No es necesario hacer chistes. Sí, ya. No es necesario hacer chistes de mal gusto, chicos. No somos un fandom así. Somos una comunidad que habla de mal gusto. Toni los va a borrar si hacen chistes feos que puedan insultar la integridad de cualquier persona. Pero bueno. Sí, de cualquier persona, ¿no? De cualquier persona. No es necesario. Cualquier persona o a mis bichitos, ¿no? Sobre todo a mis bichitos. O a los bichitos de todos. Así es. O de Harry Potter. O de Harry Potter, sobre todo. O de J.K. Rowling. No se meta con J.K. Rowling en este programa. Prohibido. La J.K. Rowling. Ay, esa es otra. Mira, el J.K. Rowling es... Déjenla. Olvídenlo. Si quieren olvidarla, olvídalo. Déjenla. Olvídenlo. No va a cambiar lo que fue el mundo. Bueno, Tommy, nos vamos ahora sí. Jamás. Jamás. Nos vamos ahora sí porque mis bichitos están desesperados por salir a la calle. Y hacen una bullaza antes de salir. Entonces, me ha olvidado increíble, ¿ah? Increíble, ¿no? Todo el edificio sabe que sale. Pero bueno, nos vamos, Tony. Ha sido un placer hacer el programa contigo hoy. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó. Y tus palabras de despedida para toda la comunidad de Sobre la Net. Sí, muchísimas gracias. En algún punto fuimos 180 las personas que estábamos en transmisión. Ángela, muy en montaños. Ángela, en la espera. Así es. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Gracias a todas las personas que nos comentan. Y nos vemos... ¿El domingo? El domingo, sí. Mañana no hay habla en los que saben. Perdón, hemos estado en una semana de mucho trabajo y mucho examen. Así que no hemos podido. Pero la otra semana sí. Tony, ya me escribió alguien que quiere salir, ¿ah? Sí, me escribió alguien que está ofendidísimo porque no lo hemos llamado. Así que el otro jueves salimos con él. Ya después te cuento. Chao, muchas gracias a todos. Chao, chao, chicos. Chao. 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 ¡Gracias!